Música Nosotros estamos como institución poniendo en ejecución la disposición del Consejo Universitario que establece en su calendario académico que se inicie el semestre en el día de hoy Como ustedes están observando están entrando y saliendo estudiantes por la confusión que hay que FAPRO UAS llama a un paro y la rectoría llama a docencia Como ustedes entenderán dirigiendo yo a la institución yo estoy llamando a docencia estoy haciendo un llamado a las familias de la región nordeste a mandar sus hijos a la universidad y a los mismos estudiantes que son adultos que toman sus propias decisiones que acudan al recinto universitario que aquí hay muchos profesores que vinieron a impartir su docencia y que han dicho a través de los medios que quieren ofrecer su docencia Eso no quiere decir que las reivindicaciones que pide FAPRO UAS no sean justas son justas, merecedores de que el gobierno central ponga atención a la universidad autónoma pero nosotros como autoridades y los mismos profesores en su gran parte piensan que la lucha debe librarse dentro de la institución clase y lucha por eso hago, repito, el llamado al estudiantado a que se integre a la docencia ahora mismo hay una profesora impartiendo docencia en el edificio G pasé por esa aula y está impartiendo su docencia porque los profesores quieren luchar por sus reivindicaciones pero también ofrecer la enseñanza a sus estudiantes y está dando a la docencia